Somos miles y miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pese. Recuerdo cuando Diego levantó la copa. Era una joven fotógrafa de 22 años. Tengo recontra presente ese partido y el de Inglaterra en el Buffet del Club. Tuve la suerte de ver todos los partidos de Argentina en los estadios. Era chiquito, va, chiquito, tendría 10 años. Y bueno, para mí como hijo la verdad que fue un orgullo enorme. He estado en mi casa ese día, viéndolo por televisión junto con mis abuelos. Yo había seguido desde muy cerca, diría que desde la intimidad casi, todo el proceso formativo de esta selección de Pilar, lo que terminó campeona del mundo. Qué momento lindo que nos hicieron vivir. En un momento se escucha la voz del negro Enrique dirigiéndose a Tito Benros, que era el utilero de Argentina, diciéndole Tito, no te olvides de poner el agua, ¿eh? Mirá que en el primer tiempo quiero tomar unos mates. Bueno, los alemanes no entendieron nada, pero los jugadores argentinos se dieron vuelta. Fue realmente increíble porque estaba por salir a jugar la final de un Mundial de Fútbol. Fue muy emotivo ese día, desde el principio, mucha ansiedad por ir a jugar esa final. Y bueno, yo creo que ese es el sueño de todo jugador de fútbol. Jugar en la selección, llegar a una final y ganarla. Pensé que el partido cuando estábamos 2-0 estaba controlado y cuando nos empatan, de ahí en adelante lo vi parado hasta que terminó. Empezaron a aparecer en la tribuna montones de banderas alemanas y decimos, ¿qué está pasando acá? Hasta que pudimos dar vuelta a ese partido y ganarlo de forma inolvidable. Glorioso. Glorioso haber podido estar en la cancha en ese Mundial y haber visto a Argentina salir campeón. El partido fue realmente muy bravo. De todas maneras, llegar a una final en un campeonato del mundo ya era, lo que no se entiende hoy en día, ya era casi una hazaña. Pero bueno, nuevamente Alemania, frente a frente. Alemania que se la hizo pasar muy mal a Argentina casi históricamente, en forma permanente. En este caso, tuvo que dar el brazo a torcer. Y automáticamente recuerdo la imagen del cabezazo de él y su festejo de rodillas señalando el cielo y pura emoción. Y el orgullo de un hijo de ver que su padre cumplía el sueño de ser campeón del mundo. Ese sueño que había tenido desde chico. Un chico que había pasado por muchas cosas difíciles. Que había nacido en una casa muy humilde. Que había tenido que pelear mucho para llegar a primera división. Y bueno, hoy es el aliciente que tengo después de haberlo perdido muy joven. Hoy la verdad que lo que me deja tranquilo es que él pudo cumplir su sueño. Y llegar a ser campeón del mundo, como él decía, que era algo que recordaba todos los días de su vida. Es imposible olvidarse esas emociones, como nos hacían vibrar esos jugadores de la mano de Bilardo. A todos ellos, muchísimas gracias chicos. Y vos, Diego, que en paz descanses. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te amo, mamá. Bonita. Bueno, yo hablarle a mi mamá es muy difícil. Para mí es muy difícil, José María, porque hablarle por radio yo no quisiera tener acá a las dos mías en este momento porque estamos viviendo momentos decepcionales realmente. Yo sé lo que, lo que ella sufre cuando, cuando le dicen que el nene, el nene juega mal, el nene, el nene esto, el nene otro. Entonces, hoy el nene la, estoy seguro que la hizo feliz, entonces, quiero que sepa que la quiero adoro. Que, que, que los jóvenes que dicen siempre a ella. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda, descansa, mi hijo. Que me hiciste la madre más feliz del mundo. Ay, yo juego para vos, mamá.